¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y misiones principales añadidas ¿Qué significa eso? Que se nos desbloquean Los 30 diamantes del capítulo 17 El capítulo 18 Termina cuando Meliodas se despierta Y... Y Pán se va al purgatorio ¿Vale? Termina justo ahí Además de eso nos van a dar un Título que es completar 100% de cada Capítulo ¿Vale? Pero bueno, seguirán actualizando Los capítulos más, más, más y más Nuevo héroe Van del purgatorio No voy a ponerme a analizarlo, mañana lo analizaremos En el tierro o no, pero bueno que sepáis Que dentro del Dentro del banner a las 900 Como todos los festival Os dejarán elegir entre Van del purgatorio O Escanor de One Así que Escanor de One está dentro Del banner, aparte de Meliodas Los Bane y King Alitas Tenéis un vídeo de qué pasa con Van donde os explico todo esto Y cómo va a funcionar el banner Pero vamos, el banner va a ser La selección Va a tener un 0,2% de probabilidades Y luego Los cuatro personajes que os he mencionado De festival van a tener un 0,25 ¿Vale? Esta vez no hay personaje gratis No hay nada por el estilo Pero sí que nos van a dar una multi Gratuita por temas de misiones Que esto la verdad es que en los Banners festival no lo suelen hacer Esto de aquí, ¿Qué es esto de aquí? Pues bueno, tendremos un nuevo Eventito donde nos van a dar 10 10 Multis de forma gratuita A este banner de aquí Y luego dentro de este banner de aquí Aparte de esto Vamos a tener un nuevo Fever Draw Event Un nuevo Fever Draw Event Que también lo habéis visto En el que pasa con el Van Lo que haces es que Conforme vas tirando multis Y por cierto Estas 110 multis Sí que cuentan para el banner de Fever Conforme vas tirando multis Se te va desbloqueando Una barra de progreso Y te van a dar también multis A banner especial Te van a dar diamantes Te van a dar pendientes Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Dentro de este banner de aquí Pues bueno, repito 10 pedazos de multis Que esto está bastante bien Y el banner No es ningún asegurado De los 600 La cual cosa está Bueno, no es que esté feo Porque la pool de personajes Es muy grande Está desde el Goder Halloween Mila Halloween Meliodas Halloween Hasta... Bueno, el en Halloween Hasta San Valentín Pasando por verano Pasando por los personajes De año nuevo O sea Hay 200.000 personajes Entonces bueno Si se hacen un select Pues la verdad es que Bastante, bastante feo Pero por lo menos Tendréis la oportunidad De obtener a uno de los mejores Support del juego Que sería este Goder verde A ver si A ver si tenéis suerte Y cae alguno Esto lo van a dar A base de login diarios Así que no os tenéis Que preocupar Y no que cada día Durante 10 días Nos van a dar Una multi A este banner Así que bastante Bastante guay Además de eso Tenemos Los trajes Seasonal Añadidos a la tienda ¿Vale? Por ejemplo Si os sale esta el link Que estás viendo por aquí Esta el link de San Valentín Pues podréis comprarle El cosmético Para poder desbloquear Ese plus A la hora de hacer demonios Y además tenemos Un discount y venta Así que veremos Veremos que tal Eventos del segundo aniversario El segundo aniversario De lo que es el juego No de la versión global Repito Tendremos un nuevo Hawk Pass Tenemos un bingo Tenemos Cofre de Hawk Que es lo de Lo del Hawk Peppoclone Que es darle a los cofres A abrirlo Y que de vez en cuando Te salta un cofre Tocho Y te den 10 diamantes Pues eso Nos bufan Al Hawk Capitán Lo cual está bien Para el tema de los eventos Sobre todo para el nuevo evento Que ahora pasaremos a analizar Esto no sé qué es Nos van a dar el doble De tickets de Patroles Yo ya tengo 3.500 Pues bueno Si llego a los 4.000 En esta celebración Estará guay Lo de siempre Girona La mitad Están las main quests Y una O sea Repetir una vez De forma gratuita Y que todas las tiendas De las De las aldeas Están abiertas Vale Tenemos un nuevo demonio Un nuevo demonio Que se ve guapísimo Es el demonico codril Tenemos un nuevo Event Boss Battle Vale Que se llama Croxel Dentro de este evento Pues bueno Vamos a obtener Materiales ¿Os acordáis del Festival de Pan? De la celebración Del aniversario De hace 3 meses Joder Ha pasado muchísimo tiempo Hace 3 meses Madre mía Donde nos daban Una comida especial Que nos daban orbes O nos reducían El daño en 50% Y aumentábamos El daño en 50% Pues esto Prácticamente igual No es lo mismo No sé si está No es lo mismo No es la misma comida Pero que sepáis Que nos van a dar Unos materiales Para poder craftear Esta comida De por aquí Además de eso Podemos conseguir Cosméticos Que estos cosméticos No son para Personajes normales Son para los Personajes de Festival Tendremos cosmético Para Lidiosa Para los Bane Para King Alitas Para Escanor de One Para Van El nuevo Van El Van del Purgatorio Lo cual está bastante guay Porque se buildea vida Por lo tanto Pues mira Nos van a dar un gorrito Y para Merlin chiquita Así que guay Vale Estos son los eventos Tenemos visiones especiales Aquí nos van a dar Una multisummon Al banner de Van Tenemos la Reward Dungeon Del Fortesolgres Vale El tema del evento A ver si nos dropean Un diamante Un nuevo evento de Bingo El tema del Croxel Con Bueno Con la batalla Y la tienda El cofre de Hawk Y los boosting Que ya os he mencionado Vale Tenemos el tema De las recetas de Van Que es lo que os he dicho Tenemos el El intercambio de King Así que para cambiar Esos pendientes R Y SR Por pendientes SR Que la verdad Es que ahora son Bastantes casos Esto creo Creo que es que Te reducen La cantidad de oro Lo cual pues bueno Un poco feo Pero bueno Te reduce la cantidad de oro A la hora de De craftear Vale Una cosa Random Y los boost event Que es lo que ya os he mencionado Vale Tenemos nuevo Hawk Pass Sin más Creo que Que hay una skin De Arthur Si no recuerdo mal De Arthur De Arthur De festival Pero bueno Ahora mismo no recuerdo Nuevo battle event Con estamina Tenemos los nuevos trajes De Van Vale Van a ser tres trajes Al igual que pasa Con absolutamente Todos los personajes De 7 de ese festival Que nos van a dar Tres costumes De UR Nos van a dar No Perdón Los vais a comprar Pero deciros que Van a cambiar El método de compra De los packs Vale Creo que lo van a hacer Más barato Antes Bueno Ahora hay dos formas Diferentes de comprar El pack La primera es Los trajes Más 30 diamantes Y la segunda es Los trajes Sin más Lo cual pues bueno Los 30 diamantes Estaban bien Pero si te reducen Yo que sé 5 euros O algo así Los trajes Pasan a costarte 20 euros Pues la verdad Es que está bastante Bastante guay esto Pero ahora podréis Comprar los trajes O los trajes Y 30 diamantes Que bueno La verdad es que Sinceramente Cuando compras los trajes Siempre los compras Por el cosmético en sí No por los diamantes Que te dan Así que bueno Hay que tener en cuenta eso Vale Tenemos nueva tienda Lo de siempre Un pack con tickets Para el banner seasonal Otro pack con tickets Para el banner seasonal Tendremos otros packs Para el tema de Del banner del van Y este ticket SSR asegurado Que es para el banner Este de aquí Pero os adelanto Que no es lo que pensáis Vale No es que Oh no Me van a asegurar Un festival No Te van a asegurar Un SSR De todos los que hay Contando Los personajes Fillers Así que cuidado Porque os podéis comprar El ticket Y Ah Magia Escanor verde Pues eso Os puede salir Esa jugada No lo compréis Es un poco Estafilla Si tuviese más probabilidad Los Featured Vale Pero es que justamente En este SSR asegurado Los Featured No tiene más probabilidad En el banner En el banner Si En el banner Tiene 0,25 Y el resto 0,2 Aquí no Aquí son todos La misma probabilidad Lo cual es bastante Bastante feo Pero bueno Nada Sin más Añadido el quinto piso De la torre Creo que yo no he hecho Ni el cuarto O sea Imaginaos A ver si puedo esperarme Al siguiente Y hago un vídeo Con los tres O algo de eso Y esto de aquí Es para que busquéis Demonios A tiempo real Vale Esto ha pasado siempre 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 Eso de que estáis De que estáis abriendo demonios Y no encontráis Gente para hacer demonios Pues ahora podréis Abrir vuestra sala Al público Y alguien puede entrar Directamente Desde aquí Vale Le da este botón ¿Qué demonio quieres? ¿Qué demonio estás Interesado? Pues hay tres demonios O sea Solo puedes hacerlo Tres veces esto Pero dices Vale Tengo Tengo tres demonios ¿No? O sea Quiero buscar piezas Para el demonio rojo Pues te metes aquí Y buscas una partida De alguien Random De cualquier parte No tiene ni por qué Estar en tu lista de amigos Ni en tu canal Ni en nada Está una persona Random Que haya abierto El demonio Y entras al demonio ¿Vale? Aquí está el botoncito El botoncito para abrirlo Si no encontráis a nadie Pues le dais el botón Para abrir Y la gente A través de este link Puede entrar Entrar a tu sala O a cualquier sala ¿No? Pero en principio Ahora sí que podréis encontrar Por lo menos Tres demonios diarios De esta forma ¿Vale? Podéis vosotros Abrir vuestros demonios Al público Creo que sí que podéis hacer Vuestros seis demonios Abrirlos al público Pero entrar a otros demonios Pero entrar a otros demonios Sí que es cierto Que necesitaréis Hacerlo solo Tres veces al día Que bueno Sin más Está muy bien Esto yo creo que han patinado Un poco Porque el banner de Arthur Si no recuerdo mal Sigue estando De hecho Voy a buscarlo por aquí Pero el banner de Arthur Creo 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 Que sigue Espera Que sigue estando Final boss Final boss Bicer Bicer Aquí El banner está Hasta el 7 Es que el banner sigue estando O sea Yo aquí creo que han patinado Porque al banner De este Le quedan Dos semanas Literalmente Dos semanas O sea Es que no No tiene ningún sentido Yo creo que Que han patinado aquí Porque Me parece una tontería ¿No? Esto normalmente lo hacen Cuando termina el banner Que si lo hacen ahora Que de puta madre O sea Si lo hacen ahora Y de verdad está el personaje Coge todos los tickets Y fundirlos ¿Por qué? Porque el personaje es muy bueno Y entonces no habría A su falta tirarle al step Pero en principio Esto lo ponen Cuando se va el banner Esto es lo que han hecho Toda la vida Que es Se va el banner Pues te metemos al personaje En los tickets Como os mencioné El Arthur es un personaje De parte 3 Por lo tanto Estarán los tickets De humanos y tal Pero bueno Esto yo creo que Han patinado un poco Esto está después del banner Pero bueno Si lo han puesto de verdad Pues gastad los tickets Porque la verdad Es que el personaje Merece muchísimo la pena Vale Nos han reducido A la mitad La estamina Nos han aumentado Un poquito Las recompensas Vale Sin más Aquí tenemos Los descuentos de estamina Que nos han mezclado La misión entera Y aquí tenemos Títulos por Rarezas ¿No? Ah no Vale Van a poner rarezas O sea Rarezas no Esto es un equivalente A los niveles de dificultad Para conseguir el título Vale Sin más Van a mejorar Los menús de la taberna Van a mejorar La pantalla de cálculos Del brawl Así que bueno Y Poco más O sea Cambios de mejora de vida Pero bueno Tampoco es que sea la gran cosa Ah si van a meternos Las probabilidades Para que Le echéis un vistazo Las probabilidades que tenéis De conseguir las cosas ¿No? Por ejemplo De conseguir el subestad De ataque De cuánta probabilidad tenéis Pero bueno Esto sería el tema Del parche Mañana lo veremos Todo En el tema Del Del directo De que tendremos Por la mañana O sea El martes Mañana martes En cuanto Bueno Cabe el mantenimiento No sé a qué hora Cabe el mantenimiento PDT2 Madrid La experiencia De que tendremos De que tendremos En la pequeña De que tendremos Puede Pero o Han No sé a qué hora Te As